Hola amigos de YouTube, hoy vamos a jugar este juego que le hace un parecido a Mario Entonces aquí vamos a entrar a este nivel y... Estamos empezando mal, pero no hay pelo porque voy a hallar los truquitos de este juego Y... ¡No mames! Ahora sí, uno, dos y... Después brinco acá y... ¡Que vergas! Después, yo pienso que tengo que irme... Pa' atrás, a ver, a ver... ¡No mames el pinche techo también! Ok, uno, dos, y tres... ¡No mames! ¡Che! ¡Esos son unas pinches águilas! ¡Mira! ¡Lo logré! ¡No mames! ¡Unas pinches águilas para volar! ¡Háblame, Jesús! A ver... ¡Ah, lo logré! ¡Soy bien vergas! A ver... Brinco y... ¡Está bien, está bien! Otro nivel, otro nivel... A ver, a ver... Y si brinco... ¡No mames! ¡Eso es de un chingado! ¡Salió! Pues a ver... Si brinco acá y... A ver, ¿qué haré? No, no se mueve la pinche cosa... A ver... ¡Oh, ya entiendo! ¡Es el bloque! ¡Que se mueve cuando brinco! A ver... Pinche brincazo... ¡No mames! A ver... Otra vez, otra vez... Como Michael Jordan... ¡Uh! Y... ¡No mames! ¡Pinche pared! ¡Culero! A ver... Y si hago otra vez el brinco... Y... Ya, ya lo logré... ¡No mames! ¡Ya se anda cayendo la pinche pared también! A ver... ¡Ah, ya lo logré! ¡Soy bien vergas! ¡No mames! ¡No mames! ¡No a ver! ¡Gracias!